No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Uno con voz misteriosa habló Bruno Tu cuentas la historia o lo hago yo Lo siento mi vida es lo tuyo Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Boda en un huracán Buen día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro hay donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Quieres tú intentar Terror en sufras, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiendes al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Yo soy Bruno Decir mi nombre que es inoportuno En verdad te doy miedo como ninguno Pero te voy a contar un secreto Y disculpa si con esto te abrumo En la casa de los Madrigal Hace tiempo que se tapa por derrumbar Y adivina quién la ha podido salvar Solamente uno, yo, yo Por eso me consumo Para salvar a toda mi familia Así yo viva escondido en las ruinas Pero se está haciendo tarde Y ya no habrá quien nos salve Si sigues siendo tan cruel Cruel, cruel, cruel Repitiendo otra vez No se habla de Bruno Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible Pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti Ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y sabé la cual no llego A la mesa No te quede Oh, Bruno No te quede No te quede No te quede No te quede Por ti No te quede No te quede Si no me pede No te quede No me siento que no me trata de su trabajo Que no me toque mi mano No me trata de su trabajo No me trata de su trabajo No me trata de su trabajo Llegaron, no hablemos de Bruno Porque hables sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No dejo nunca hablar de Bruno